¡Vamos! La sarca, si no me equivoco, gramos de oro, viene de los gamos de este. Dejen de que haya la vara, mi Jordi. La situación fue el 17 de diciembre en Odessa. La sarca, si no me equivoco, gramos de oro. La sarca, si no me equivoco, gramos de oro. La sarca, si no me equivoco, gramos de oro. La sarca, si no me equivoco, gramos de oro. La sarca, si no me equivoco, gramos de oro. La sarca, si no me equivoco, gramos de oro. Y el soldado es caballo muy bueno. Cuatro carreras perdió, pero arriba de veinte ganabas. Y a los mejores caballos que han venido a correr a Chihuahua, al Tuntún, luego al muchacho alegre, y también le ganó al Tarahumara. En Aldama, la alebrije, un caballo en su puro momento, llegaron muy parejitos.